Hablar con Grace Vlaskovic, eres un cabronazo muy duro, ¿lo sabías? ¿Qué es todo esto? Todo lo que Fessy tenía en Roswell Trajo lo que había en control de misiones y lo dejó aquí Nunca pudo desembalar Era un buen hombre Le vi caer ¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Qué dijo? ¿Cuándo? Dime, ¿qué es lo último que dijo? Tengo que saberlo Dijo... Eran alienígenas Cabronazo Es Ed ¡Oh, Jingle! ¿Qué tal funciona todo? ¡Hola, Grace! ¿Este es suyo? ¿Qué es esto? ¿Dónde lo ha conseguido? Lo tenía en especie en Roswell Lo he encontrado ante el accidente del 47 Parece... no, no puede ser... espero... ¡Oh! Gottenew Gottenew Perdón Lo siento Grace ¿Qué está pasando, Grace? Es un asalto total Que fuercen los motores, todo lo posible A toda máquina hermana Sí, señora Se lo diré Nos dirigimos al gueto de Nueva Orleans Adelante, Blaskovic Siéntate En ese gueto se encontraba uno de los últimos grupos de la resistencia en los Estados Unidos liderado por un hombre llamado Horton Tras la guerra, los nazis rodearon de muros la ciudad Reunieron a todos los indeseables y los dejaron encerrados dentro Así que cortó sus camaradas y todos están ahí encerrados pudriéndose en las peores condiciones imaginables Y ahora, con los últimos acontecimientos Los nazis han aumentado la presión Los escuadrones de la muerte asaltan la ciudad y matan a todos Malpitas se la van a purgar la ciudad hasta que no quede nadie Tenemos que hacer algo Exacto Bueno, ¿está listo ese nuevo cuerpo para matar nazis? Más que nunca Me siento imparable como un puto tren Es que eso es lo que eres Antes de llegar a Nueva Orleans Darás un pequeño rodeo hasta Manhattan Si quieres leer el informe de misión Activa el mapa de guerra allí Y accede a la pantalla de información de Manhattan Lo tengo Por cierto, Blaskovic Hemos sacado algo bueno de todo este lío Ok ¿Sí? ¿El qué? Tu ejecución sale en las noticias Los nazis creen que has muerto No te verán llegar Blaskovic Mira el mapa de guerra Quien llora No te verás No te verás No te verás Mira el informe de la misión para el distrito de Manhattan anterior, nos cortaron la cabeza, básicamente. Y nos pusieron la cabeza en un supersoldado, en el cuerpo de un supersoldado nazi. Sí, básicamente. Date prisa, Vlascovich. Ahí abajo el nivel de radiación es elevado. Vlascovich, averigua cómo entrar en el búnker antes de que los niveles de radiación, ya sabes, acaben contigo. Vale, por aquí. Por aquí. Ojo puta, puto perro. No, es que se me va poco al mando. ¿Dónde vas, gilipolle? Hola. Puto perro. Tal cual. Pero bueno, a ver. No podía pedirle mucho más. Ya era demasiado obvio. Tío, ¿qué le pasa al puto mando? Gracias. Hub. Tío, ¿qué le pasa al puto mando? Si vengo de aquí ¿Qué? 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 Y no entender. Ah, vale. Por aquí. Exacto. Todo aquel que mata a un perro merece la puta muerte. Eso sí, si el perro es nachi... ¡Ah, ahora! ¡Claro, ahora no tengo el traje! ¡Se ha nivelado! ¡Ah, ahora no tengo el traje! ¡Vale, vuelve, vuelve, vuelve! Creo que se ha escondido aquí. ¡Sí! Vale, ¿el siguiente? Limpio de ratiaciones. Vale, hay que ir, supongo que para acá abajo, ¿no? ¡Coño! Esto no me ha traído confianza. Confianza, ¿eh? Totalmente. Es como que te relaja la asistencia. Ver eso. Es como... Me siento limpio. De nachis. No tengo muy claro yo... ¿Dónde... ¿Dónde tengo que ir, eh? ¿Por aquí? Sí. Vale, vale, vale. Acá hay un bicho de estos. Vale, a ver... Acá hay un jefe. Hola. Literalmente aquí abajo. Una AP. Vale. ¿Quién más? No, vale. Vale, en el sitio anverso, supongo, ¿no? Sí. ¿Qué me estás contando? Detrás de esto es muy poca confianza. Chile. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Lo tengo que matar con esto A ver como hago esto Yo creo que con esto me lo cargo, pero... Una P Hola Hola Hola, adiós Vamos a ver que pasa A ver trozo de mierda Coño Una Contigo no contaba yo No 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 Si no, pero te dan un montón de... ...de mierda de estas, ¿sabes? Todo con su incumbencia, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? No me ha salido bien. Que quería saltar. Tengo entendido. Yo, el tema de radiación no controlo mucho, así que no puedo hablar. Es verdad. Puto mando, tío Vale Se pueden entrar tal cual Si No Pero seguro que puedo entrar por arriba ¿Qué? Vale, bicho No, tío Me ha dado tan fuerte Que me ha apagado hasta el mando Bro, que le pasa al puto mando Ah, vale Ese está muerto Ahora hay que cambiar de mando Cuando tenga dinero Soy pobre ¿Quién está muerto? Pues como en la vida real En la segunda guerra mundial No solían tener Como tampoco iban a ir al frente Tenían cosas para defenderse Simplemente Por si el enemigo se llegase a acercar Buenas gilipollez Pues si Es que sois idiotas nazis Que se cuela la radiación Raskovic estoy listo para recogerte Colócate en un lugar elevado Y danos tu posición Me presiento lo peor No me voy a dejar de mover Que yo creo Que la mejor está Boss No lo sé Tiene toda la pinta Si Blaskovic te veo Procedo a acercarme Dale prisa Vale pues no Va a venir Hitler A darme un abrazo Un poco me parecería Que me diese solo un abrazo Eso sería un insulto Ah bueno Formamos un buen equipo Tu y yo Bien Oh mierda Va Vaya What the Bueno más Eh Está bien Tremenda hostia Tú Hacemos un buen equipo Robot de combate nazis Nuevecitos para usted Una gran oportunidad Para algunas importantes Investigaciones Científicas Eh Oh Susana Mira quien está aquí El señor Simpson Blaskovic Que me ha hecho Jingle Que me ha Estaba totalmente absorto Con el artefacto Que me trajo Absorto Y enfadado Verá Los ingenieros Del DAD G-Shoot Que lo fabricaron Lo llamaron La llave de Dios Un término Que solo un tonto De remate Aceptaría en sentido literal Digámoslo así Primero porque No es una llave Es decir No veo la llave Por ningún lado Y segundo Y más importante Su propósito real No sé cuál es Su propósito real Y me tiene muy enfadado De acuerdo Si Luna ha reparado La terminal en Irma Entendido ¿Para qué sirve? Simplemente está ahí Y ahora Preguntando códigos en Irma ¿De coño es un código en Irma? Los tienen los comandantes ¿Dónde de coño tengo que ir? Pero si tiene razón Debería ver Esa máquina en Irma Que tiene a todos Como locos Como locos Sí Gracias por el follow Sundae Voy a dejar el otro móvil Por aquí Para ver Los follows Y esas cosas Ah ¿Qué? Ah no Oh mierda Vale Ya sé cómo funciona Sí La máquina en Irma Ahora aprovechada por Nazis Eso sí Voy a poner esto aquí En un momento Si el móvil me lo permite Claro Vale Ahora sí ¿Cómo se cambia Ah vale Vale Perdón Perdón Eh Eh ¡Gracias! La he perdido, la he perdido Mierda Ah, tío, mira, que le follen ¿Por qué parte?